En estos momentos hay una cubana que lucha por su vida, una cubana que fue herida tres veces mientras iba con su hijo que hoy está cumpliendo 11 meses de nacido. Ella es Marian Boado Encinoza, de 27 años, y natural de bolleros. Su esposo, lo conozco muy bien desde hace muchos años, estudió en Santiago de Cuba. Vino a este país a buscar y a luchar por su familia. Marian Boado Encinoza hoy estuvo, o está en estos momentos, en un salón de operaciones. Su esposo se ha mantenido a su lado. Él es un camionero, como tantos cubanos que manejan, que trabajan para salir adelante. Aquí está la foto de ellos dos. Y tengo en la línea telefónica a Egel Cazaña, natural de Santiago de Cuba, quien estaba hablando precisamente con su esposa en el momento en el que sucedió este tiroteo, que reitero, cobró la vida de siete personas y dejó a esta madre cubana en estos momentos luchando por su vida. Egel, gracias por atendernos. Dime cómo está tu esposa Marian ahora. Dani, en este momento estoy en el hospital, están en el proceso de operación. Los ortopédicos me habían comentado que la operación iba a ser larga, por lo menos con medio de seis a ocho horas. Tienen que hacer una reconstrucción completa de todo lo que se llama el codo y parte del brazo, porque se estilló en varios pedacitos lo que se llama esa unión. Nada, damos la espera. Gracias a Dios, la recuperación ha sido bastante satisfactoria por su parte. De hecho, ha interactuado con nosotros, a pesar de los medicamentos fuertes que le ponen para los dolores y todas las operaciones que ha tenido y que ha recibido, como quiera que sea, es bien incómodo. La tienen entubada para la facilitación de la respiración. Tienen inclusive colocado un tubito para sacar el aire de los tumores. Los efectos de la anestesia y tal, entonces, los dolores son bastante fuertes. Me imagino. Un momento bien duro para ti, Egel. Egel, yo sé que escribe en el table las cosas que a veces quiere o que molesta o que pregunta, pero yo supongo que eso es positivo, ¿no? Es positivo que ella haga reacción de esa manera. Egel, yo sé que es un momento muy difícil para ti, para toda la familia, para tu niño que hoy está cumpliendo 11 meses de nacido y va en el carro con tu esposa. Egel, cuéntame ese momento porque ella iba hablando contigo cuando sucedió esta balacera, cuando este tipo sin sentido y lleno de odio comenzó a disparar. Cuéntame ese momento porque sé que para ti fue bastante duro escuchar los disparos en el momento en el que estaba pasando todo esto y tú hablando con tu esposa. Realmente, Dani, fue súper impresionante. Yo no sé ni siquiera qué decirte, ¿sabes? Ella estaba hablando conmigo por teléfono en el momento que había salido de una tienda y nada, ella empezó a gritar y yo pensé que era que o que le había pasado algo al niño que se había tapado el calcio, se había caído, pero las últimas palabras que oí por ella fueron que están disparando o que me dispararon o algo así. Y se cayó la comunicación en la supermarina de ella. Hasta que, bueno, imagínate, yo andaba como a tres horas de distancia trabajando en un camión y no sabía qué hacer. Es realmente desesperante. Tú sabes que tú no te quedes en ese shock. Llamé al 911 a reportar lo que estaba pasando, me hicieron a la transparencia porque el lugar donde yo estaba en el momento era, estaba en frontera acá con Texas y salió el operador a otro lugar, me transfirieron a Odeza, pedí hablar en español para mejor comunicación, me dijeron que nadie hablaba en español en ese momento, que podía ayudarme, le expliqué en inglés lo que había pasado, que tenían cosas en línea, que tal y tal, y la muchacha me comentó que si no, que si no era ella directamente la que atendía, que la que hiciera la llamada con la emergencia, que yo le estoy diciendo que le estoy hablando que es el su esposo y tal, me dijo que no, que tenía más llamadas en línea y que no me podía ayudar en más nada. Eso me incomodó un poco, yo supongo que estaba en un momento de tensión y caos en la ciudad, pero bueno, particularmente yo no lo sé. Yo estoy en el otro lado de la línea, de allá de ella, en fin. Nada, empecé a movilizar a mis amistades que estaban acá en la ciudad, le estaba dando más o menos la habitación de donde yo sabía que ella estaba, acá todo es pequeño, todo es cerca, así que estaba a una manzana de la casa, saliendo casualmente de la tienda, en una luz, esperando su huelga, y nada, al rato de insistir nuevamente a su teléfono y me coge la llamada a alguien, que fue la que la socorrió, es decir, que parece que estaba detrás de ella en el semáforo, había llegado y ella parece que solicitó ayuda, hubiera lo que había pasado, y son las personas que se quedaron con el niño, porque el niño estaba solito en el auto y con ella hasta el momento que la pudieron trasladar hasta el hospital. Egel, ¿cómo crees que tu hijo salvó la vida? Porque tu esposa recibió tres disparos, pero milagrosamente tu niño de 11 meses se encuentra, gracias a Dios, bien. Realmente yo creo que son muchas cosas que yo sacándole provecho a la suerte de lo que pasó. El carro que nosotros tenemos es un carro alto, es un yupón XL, casualmente yo lo tengo con los papeles los más oscuros de la parte de atrás, es decir, desde el medio hasta la parte de atrás, y el niño casualmente iba en la parte del centro del carro, en su carcí. El señor que estaba disparando, el atacante andaba en un auto más bajito y él disparó a través del lado derecho del conductor a través de la puerta, es decir, los tres disparos atravesaron la puerta del auto y la impactan a ella en los tres lados derechos de ella, es decir, por eso son los tres disparos que ella recibe el impacto. Y supongo que fue lo que él pudo ver, es decir, de su auto bajito, que había alguien delante, por eso disparas hacia adelante, y a quien le dispara a ella. Si él tiene mejor visibilidad y él ve que hay alguien más detrás del auto, yo creo que él dispara todo lo que se movía, por eso es lo que él estaba haciendo. Es decir, que realmente yo creo que ella se encuentra en el día con nosotros gracias a que el auto era alto y que no pudo tener mayor visibilidad más dada sobre el auto. También sé que, como se hizo en el caso del cubano que perdió la vida de Rudy Arco, en el caso de ustedes también se está haciendo una campaña para recaudar fondos porque es importante no solo las oraciones, no solo los buenos pensamientos y la buena vibra y estar contigo en un momento como este, sino también colaborar de manera económica porque yo sé que viniste a este país a tirar para adelante, viniste a este país a luchar por los tuyos, te moviste a Odessa, Texas, hace poco tiempo, no tienes ahorros para enfrentar una situación de esta naturaleza. Quiero que me digas si ya está creada la página de GoFundMe, cómo el que quiera ayudarte y colaborar en estos momentos puede hacerlo porque sabemos que después de una tragedia como esta también viene el tema financiero. Sí, tengo uno, bueno, mis amigos tomaron la iniciativa de crear, es decir, si alguien ve que no está en mi nombre o que la persona que lo creó no soy yo o alguien de mi familia, es una amistad de nosotros, se llama Mónica, ella tuvo la iniciativa de crearlo, realmente yo no sabía cómo funcionaba eso, siempre lo he visto, y cada vez que yo tenía oportunidad también lo he hecho pero no sabía cómo se creaba, cómo funcionaba, es decir, realmente no tenía ubicación de eso, pero ellos me pidieron autorización que si podían ayudar con eso, yo dije, bueno, ayuda hoy en día no se niega, y todo lo que venga va a ser, tú sabes, favorable para nosotros, y entonces, ella tuvo la iniciativa de crear la campaña, creo que en mi Facebook yo la he compartido, más, muchos de mis amigos, de mi, de todo el mundo que nos sigue, si, tengo un phone, mi Facebook, tú sabes, Daniel, que es fácil de encontrar por el hecho de que mi nombre no es común, así es, escribiendo mi nombre solamente voy a hacer lo único que va a aparecer en cualquier buscador de Google o Facebook o tal, y a través de ello supongo que puedan entrar al enlace o a la publicación. Bueno, Egel, estaremos en contacto contigo, y por supuesto, manténme al tanto de lo que está pasando con tu esposa, tómales las mejores fotos a tu niño en estos 11 meses de nacido, que yo sé que ese también hubiese sido el, y es lo que quiere Marían para su niño, y para eso había salido este sábado para preparar todas las condiciones. Gracias, Egel, nos mantenemos en contacto. Un placer. Y Gracias por ver el video.